Título del vídeo, la mejor receta de carne asada, como hacerla a la parrilla. Introducción, Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo les voy a enseñar como preparar la mejor receta de carne asada a la parrilla. Esta receta es perfecta para cualquier ocasión, y es una de las mejores maneras de disfrutar de una deliciosa cena con amigos y familiares. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Primer paso, preparación de los ingredientes para esta receta. Necesitaremos los siguientes ingredientes. Dos libras de carne de res, preferiblemente un corte de solomillo, lomo o costilla. Cuatro dientes de ajo picados, un cuarto de taza de cilantro fresco picado. Dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de sal, una cucharada de pimienta negra molida, un limón. Segundo paso, marinar la carne. El primer paso para preparar una deliciosa carne asada es marinar la carne. En un tazón grande, mezcle el ajo picado, el cilantro fresco, el aceite de oliva, la sal y la pimienta negra molida. Exprima el jugo de un limón, y agregue el jugo y las cáscaras del limón a la mezcla. Coloque la carne en la mezcla, y asegúrese de cubrir bien todos los lados de la carne con la marinada. Cubra el tazón con papel film, y deje marinar la carne durante al menos 30 minutos, o preferiblemente durante toda la noche en el refrigerador. Tercer paso, preparar la parrilla mientras la carne se está marinando. Prepare la parrilla. Asegúrese de que la parrilla esté limpia, y caliente antes de comenzar a cocinar la carne. Para obtener los mejores resultados, caliente la parrilla a fuego alto durante de 10 a 15 minutos. Cuarto paso, cocinar la carne. Una vez que la parrilla esté caliente, retire la carne de la marinada y colóquela en la parrilla. Cocine la carne durante aproximadamente de 5 a 6 minutos por cada lado, o hasta que la carne esté dorada por fuera y tierna por dentro. Quinto paso, reposar y servir una vez que la carne esté cocida. Retire la carne de la parrilla, y déjela reposar durante unos minutos para que los jugos se redistribuyan. Después, corte la carne en rodajas finas y sírvala caliente. Conclusión, y ahí lo tienen, una deliciosa receta de carne asada a la parrilla que pueden disfrutar con amigos y familiares. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y, si prueban esta receta, no olviden compartir sus fotos y comentarios conmigo en la sección de comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.